Muy bien, volvemos de la pausa. Nos metemos ya en la segunda parte de este Dinámica Informativa de la jornada de hoy. Estamos con visitas aquí en el piso de Canal 35.1. Está con nosotros el Luciano Cano, que es el presidente de San Juan Solidario, esta ONG, que está preparando, obviamente, otro acontecimiento solidario. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches para toda la audiencia. ¿Cómo estás, Luciano? Bueno, trabajando, me decías, para un espectáculo solidario que van a hacer este fin de semana. Así es, mañana sábado 22. De ahí, bueno, hemos estado trabajando todo el día, por eso un poco la facha, pero la verdad que le estamos poniendo... Están en pleno trabajo para realizar todo. En pleno trabajo, sí, para mañana. Bueno, acomodando, por supuesto, el lugar para que la gente cuando llegue se sienta muy cómoda y dejando todo listo para vivir una noche muy linda mañana. Hay artistas de primer nivel y, bueno, es un trabajo que venimos haciendo hace mucho tiempo y que, de alguna manera, ponemos un poquito también el broche como para ir sellando el año y, por supuesto, pensando ya en el año que viene. Bueno, ¿hacia quién está destinada esta solidaridad de parte de ustedes? Nosotros hace ya seis años que trabajamos en toda la provincia. Si bien hemos hecho y hacemos visitas por ahí al Hogar de Anciano o en el Gran San Juan, por ahí asistimos a ayudas cuando se incendia una vivienda, cuando hay acontecimientos climáticos que, bueno, que afectan a las personas. Lo hacemos acá en el Gran San Juan, como te decía, pero mayormente, y hace seis años apuntamos a las zonas alejadas de la provincia, a los departamentos alejados, escuelas rurales, bueno, pueblitos que por ahí no son tan visitados por otras ONGs o por otros grupos, digamos, ya sea llevando un poco de ayuda, ya sea llevando un poco de entretenimiento en lo que es el Día del Niño. Nosotros nos caracterizamos mucho también porque en la época del Día del Niño, digamos, hacemos prácticamente en toda la provincia, tanto este año, el año pasado y los que los años anteriores superamos los 20 festejos en toda la provincia, así que es un trabajo que hacemos con mucho amor, siempre pensando en las personas... ¿20 festejos durante el año? El año pasado hicimos 23, este año hicimos... Sí, la verdad que parece, suena fácil decirlo, pero realmente es un gran trabajo que hacen todos los chicos, que hacemos con los chicos de San Juan Solidario. Este año hicimos un poquito menos porque decidimos apuntar puntualmente a las zonas donde más necesidades habían y, bueno, visitar por ahí esos departamentos que tienen menos acceso, menos recursos, ya sea a un acontecimiento, digamos así, como un festejo del Día del Niño. Así que este año fue un poquito más destinado a 25 de mayo, a Sarmiento, a Valle Fértil, a los lugares, digamos, donde por ahí otros grupos no van tanto. Y así en un contexto general en la provincia, ¿qué es lo que han detectado ustedes? ¿Hay más necesidad ahora de la gente o tal vez en años anteriores ha sido similar o peor? No, yo creo que se nota un poquito más ahora, en este último tiempo, se nota por ahí la gente, mucho el pedido de trabajo, cada vez que llegamos a lugares nos preguntan por más mercadería, más de la que llevamos, nosotros siempre llevamos todo tipo de donaciones, desde artículos de limpieza, shopa, calzado, en invierno tratamos de juntar siempre mucho lo que es mantas, desfrazadas, estufas también. Y la gente por ahí, a diferencia de otros años, respondiendo a tu pregunta, por ahí nos ha hecho más hincapié en lo que es mercadería, alimentos, digamos, leche, cuando son mamás que tienen muchos hijos. Pero bueno, es un poco en general y esto se vive desde hace mucho tiempo y más por ahí a los lugares que nosotros apuntamos, que son siempre lugares de escasos recursos, lugares muy humildes. Pero bueno, tratamos de poner nuestro granito de arena, ¿no? Bueno, ¿en qué va a consistir esto? Es una peña, ¿no? Es una peña folclórica, una peña solidaria. La verdad que contamos con artistas muy solidarios, muy buenos, de mucha trayectoria en la provincia también, los hermanos Videla, la Quimera. Te veo, para no olvidarme, que vos tenés el machetito. La verdad que son artistas muy buenos, que desde el primer momento que nos contactamos con ellos, nos dijeron sí, los luceros de Hacha, el Miguel Delgado, que es un humorista. Valet, Ecos de Santa Lucía, que son unos chicos que la verdad que hacen un trabajo muy bueno, que son muchos chicos que hace mucho que ensayan, se preparan para presentarse en distintos escenarios. Y bueno, Darío Recavallen con Cullanamente. También un gran saludo a Darío, que Darío desde el primer momento que lo contactamos y le comentamos nuestra inquietud, se puso a disposición y nos ha ayudado mucho en esto también. Claro, qué lindo, ¿no? El hijo de la Parcero Mayor. Claro, claro. El hijo de Don Darío Benze, hermano de Pascual Recavall, toda la familia. Sí, sí, la verdad que sí. A la Parcero Mayor lo hemos invitado y nos ha dicho que probablemente nos acompañe un rato también. La verdad que es un evento para toda la familia, los precios son muy accesibles, el valor de la entrada es de 100 pesos. Esto lo hacemos, un poco como te comentaba, fuera de aire, para poder adquirir una movilidad. Estamos con algunos recursos económicos, algunas donaciones. Y bueno, vamos dándole como los empujoncitos para lograr el objetivo y poder equipar esta movilidad con el cine móvil, cine móvil que ya lo venimos llevando, o sea, que ya lo venimos teniendo y recorriendo la provincia. Pero queremos que cada vez se parezca más a un cine real, a un cine como una sala, como puede haber en alguno de estos hipermercados. Y que un niño por ahí de Valle Fértil, de Hacha, de Calingasta, de Iglesia, puedan disfrutarlo y vivirlo de la misma manera o lo más parecido a una sala de estas que, digamos, tenemos en nuestras capitales. Claro, qué lindo. ¿Dónde va a ser? ¿En qué lugar? Esto va a ser en el Salón de Apel, que esto es en calle Urquiza, 237 Sur. Esto está entre Libertador e Ignacio de la Llosa, más cerquita de Ignacio de la Llosa, en la vereda este, perdón, en la vereda oeste. Es un jardín, tiene un jardín muy lindo, un salón iluminado. Y bueno, seguramente va a haber mucha gente, esperamos que haya mucha gente mañana. Y bueno, desde las 21.30 ya pueden asistir. Hay mesas para que la gente vaya a cenar también. Y como te decía, son artistas que además de tener mucha trayectoria, son muy solidarios y seguramente la vamos a pasar muy bien. Seguramente. ¿100 pesos la entrada? 100 pesitos la entrada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si alguien quiere colaborar con algo más? ¿Algún elemento no precede? ¿Lo gobernó? ¿Lo puede llevar también? Sí, sí, sería fantástico. Nosotros este es un trabajo que hacemos durante todo el año. Reciente mencionaba los festejos del Día del Niño, pero nosotros lo hacemos durante todo el año. Realmente no tenemos descanso y nos gusta hacerlo. Así que pueden colaborar con lo que sea, desde artículos de limpieza, desde algún mueble por ahí que tengan en desuso y que por supuesto le sirva a alguien. Nosotros en más de una oportunidad hemos asistido a personas que por ahí se le han incendiado la vivienda. Por supuesto, ropa, mercadería, digamos lo que es alimentos no perecederos, con lo que puedan colaborar y crean que a otra persona le puede servir, va a ser muy bienvenido, además de venir a pasar un rato lindo mañana con nosotros. Seguro, seguro. Bueno, ¿si te queda algo más por agregar? No, simplemente quien por ahí quiera tener mejor información pueden buscar en nuestra página. Nuestra página es San Juan Solidario, es un logo azul con rojo, San Juan con letras azules, Solidario con letras rojas. Si vos me permitís puedo dejar un número de teléfono también para que se contacten con nosotros, que es 154-89-3020. O bueno, dirigirse simplemente mañana. Aquellas personas que también quieran sumarse y ser parte de nuestro equipo de voluntarios también pueden hacerlo. No tenemos ningún requisito, ningún límite de edad, simplemente tener ganas de ayudar al prójimo, de dedicar un ratito de nuestro tiempo a aquellas personas que por distintas circunstancias la están pasando mal, ¿no? Seguro. Gracias, Luciano. Muchísimas gracias a vos, a todo el equipo de trabajo acá y por supuesto a la audiencia linda que tienen ustedes.